Chile ya tiene su Academia de Cine. La fundación de la Academia se realizó entre profesionales del séptimo arte. Desde el 15 de junio nuestro país ya cuenta con su Academia de Cine, la cual tiene como objetivo promocionar películas, apoyar a los profesionales relacionados con el cine chileno y fomentar la creación de producciones nacionales. En un acto celebrado en las oficinas de Cinema Chile, estuvo presente la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, la ministra de Fe de esta formación, Daniela Jofré, el director de la premiada película, Una mujer fantástica, Sebastián Lelio y su productor, Juan de Dios Larraín, entre actores y otros profesionales del séptimo arte. Momento histórico. Ahora Cinema Chile presta sus oficinas para la creación de la primera Academia de Cine en Chile. Es un momento donde tenemos que unirnos para consolidar las cosas que hemos ido logrando y generar una continuidad de esos logros. Y de esas posibilidades comentó Lelio, seguir leyendo.